Si quien va a buscar a la Mari, Zafo? La del baño de mujeres no? Adiós! Dile no me llamó la niña que me andaba cagando Bueno manda ya estamos aquí para pasar, ahora sí empezándolo Vamos a ver qué onda Digo bien tarde como debe de ser Creo que mis amigos ya me están esperando allá Pero pues... Ojalá este huchida la película Vamos a dejar la cámara ahorita en paquetería porque no podemos meterla Creo que tiene un punto acá la cámara, no sé Pero este... Vamos a ver, ya me están hablando de hecho Este... Ay, aquí sí Vamos a buscarlos, ya llevo otra de mis amigas Me están viendo raro porque estoy blogueando con la cámara Pero bueno, déjenme acá en los comentarios que vamos a hacer esta semana Para que podamos pues... Ponernos de acuerdo a esto, ¿no? Hay mucha gente Hay algo de gente, no? O sea, mis familias Hay muchos datos para que los tenemos sociales O sea, no? Hay muchos datos para que están en el que se encuentran Entonces, ¿no? 40, 40 50, 50 Mucha banda por acá, por eso Vamos a ver por acá Puedes ver por acá Vamos a marcarles por acá Vamos a marcarles a ver qué onda Brenda está Porque ellos tienen que cubrir todo eso Y bueno, no sé, vamos a ver qué lado que sale acá De este lado De este lado De este lado De este lado ¿En qué parte estás güey? Güey, ¿en qué parte están? Ok, yo ya llegué, estoy acá atrás Cámara Voy, voy, voy Sale, ¿qué onda? ¿Cuándo? Yo ya te dije güey lo que iba yo a querer pero... Aguanta ¿Dónde estás güey? Ya te vi, ya te vi Aguanta Por fin encontramos a la banda ¿Qué ves? Hola chile Ya viene para acá Alguien ya llegaron, ¿quién te agarró? Perdón Bueno, aguanta, pues ya nos encontramos Voy a presentarles un video Este cabrón es una película que tiene un chingo Estos son los doscientos Las balas del cabrón Y luego vamos a ir controlando con esto Ahí está su hermana comprando ¿Verdad? 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 Sí Sí banda, ya estamos acá Ya estamos para nada más Arely Que trae el bonito de la mano A ver qué onda ¿Qué onda banda? ¿Qué esperas de la película? Su padre y a Flash Jajajaja Jajajaja Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si podemos entrar con la cámara Muy bien, no podemos entrar con la cámara Vamos a dejar la cámara Vamos a dejar esta cámara aquí al rojetería Para que, este, bueno, podamos entrar al chino ¿Qué onda? En el chino ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues sí banda, aquí vamos a estar, recorreando, burlándolo Y, bueno, vamos a dejar esto ¿Qué onda? Que onda? Pero, no se va anda como que, la siento más ligera así, todo lo que traía colgando, wey, wey sí Ya le quite el tapón, ya le quite la, la correa Igual este, wey, esta cagando de frío, wey, pero literal Son las ganas de ir al baño Estiré apretándome No, no tienes buen tino Tirando a los palomitos A ver, a ver, a ver, dale Una de estas te tienes que estudiar logro desbloqueado que pinche maia de estar desperdiciando las palomitas listo es que teniamos que marcarla por aquí no nos las quiten oílale vieja oílale si entiendes o no? no entiendes cuando la maris esta así ya ya se esta asomando 0 0 por que? yo aqui vengo a comprar ahi osea jajaja por si vengo a serenina como que le debes a el bagual matrices no? jajaja como que le debes a el bagualmar gacho. Ay Dios. Una vez en Chedraway tiró una crema. ¿Se rompió? Sí. ¿Le apagaste? A huevo. ¿Por qué? Porque yo lo. Porque nadie llegó en los 20 minutos que está muy mal. Todavía a mi se ven pendeja, di a ver si me la llegaban a cobrar. No, estaba buscando un shampoo y dije, ay se cayó y no la levanté. Pues no, no, sí la levanté y seguí buscando el shampoo. Adamari 2017 rompiendo reglas. Sí, pero no hay que ir uno por uno. ¿Está fritada? Esa hueve. Tú y yo no. Yo no. Ese hombre no le sale barba ni con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es culero. Mate a un perro. Te depilas, eso te depilas, baboso. Ya le haré por Veracruz. Ay, voy a borrar eso. Va a decirme amiga Adamari que estoy hablando mal de ella. Y sí y no. Y sí y no. Ay, cállate. Sí, ¿quién va a buscar a Adamari, sapo? La del baño de mujeres, ¿no? Dile, no grabó una niña que me andaba cagando. Güey, ese va a ser el intro del vlog de una vez te aviso. No, no. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿No le buscamos o no? Aquí no. Aquí no. Precio paso, gracias. Hay que jugar para las pelotas. Ya, ¿por qué te van a correr? Sí. ¡Mira la idiota! ¡Mira el hijo de su mujer! ¿Ves? ¿Y yo? ¿Te ves bien de rojo? 34. ¡Pat! No, no, no. Está chido, la verdad. ¿Por qué está Hulk acá? No, no es Hulk. Ya sé que no es Hulk, pues. Es el lagarto. Sabe colar a Batman, la verdad. No le queda el pato. Lo voy a decir mañana. Sí, güey. ¿Que le compren muñequitos? Sí. ¡600! ¡Qué ofertón! Ahí va Ronald Indio. Ya no, ya, ya no me motivaste para nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira un changote! ¡Hala verga! ¡Hala madre! Ah, como si de verdad se lo mereciera, ¿no? Creo que se pueda. ¡Ja, ja, ja! Ya ha pasado por esto, la... ¡No! ¡Wey! ¡A la muerte! ¡Ves este pendejo! ¡Wey, güey! ¡Wey, güey! ¡Woo! ¡Métete! ¡Ahorita la rompes, güey! ¡No, hija de tu pina! ¡Qué bonito, güey! ¡Ya la quiero! ¡Ay, ya la quiero! ¡Ay, ya la quiero! ¡Ay, ya la quiero! ¡Ah, aquí era tanpa de... ¡El cortijo! ¡Ah, mi amigo la solúña, pues! ¡Ah! ¡Gratis! ¡Sí! ¡Respeta a tus mayores! ¡Ja, ja, ja! ¡Se te va a sacar la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡No te dios! ¡No te dios! ¡No te dios! ¡Hala, no! ¡Súper, anciana! ¿Tú cuántos años tienes de ver? ¡12! ¡Ah, sí! ¡De dilatación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, carnal! ¿Qué quieres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ada, no tenías hambre? ¡Ja, ja, ja! jajaja un pato es un pollo no mames parece pato es un pollo tiene que rechinar ya no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer ya un esto lo rompe es muy fácil mis perros saben de hecho si y la mia en mi celular recuerdo tu foto y hablando de hablando de madres ahi esta la mia ahi no se ve me pierde ahi esta ahi se ve un pinche dinero vamos nuevo hijo ya saliste y la camara tambien esta grabando si van hablando de sus amores sustivos yo le costaba esperarme en la salida y esperarme en la salida ya digo minivo tu que opinas que opina el publico que dice el publico positivo si quieren que lo deje un poquito borracha un poquito un poquito 110 110 110 dios mio ahi esta caro unos riquisimos cabritos que gusto que gusto esta de acá a la vuelta creo un whisky si tenemos pa verlo un whisky como siempre a mi me gustan torreses la verdad suerte 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 ella me va a morir comiendo sin mi camara jajajaja si pedo no salgas jajajaja bueno pues creo que vamos a terminar el vlog aqui porque ya todos nos vamos chingo de gracias a toda la banda que estuvo conmigo ahorita despidas hijos de mi herman dios bueno banda pues hasta acá llegamos hoy espero que les haya gustado espero que les haya gustado esto eh sencillo es pura loquera pero pues el punto de sacarlo es una sonrisa cuídense mucho sigan soñando y no se dejen caer por nadie recuerden eso yo soy Sly Presente Misachi Family dream bigger